Por favor utilices mi código de creador recargado 77 en la tienda de Fortnite Recuerda que el código de creador se borra cada 14 días Así que asegúrate de volverlo a poner cada vez que se borre Comencemos Bueno chicos, el día de hoy me encontré con un mapa que yo estoy seguro que a todos ustedes les va a encantar Y el código del mapa es este Vamos a jugarlo porque, hombre, ya lo estás viendo, ya lo estás viendo Se supone que este mapa no debería estar permitido Y muy probablemente de aquí a que yo suba este video unas 8 horas a más tardar o a más tardar mañana exagerando Yo creo que van a terminar deshabilitando este mapa Por eso les pido que si quieren jugar este mapa o quieren compartirlo con sus amigos Compartan este código rápidamente Porque quién sabe cuánto tiempo más Fortnite se vaya a dar cuenta de este mapa publicado Y lo termine eliminando Así que aprovechenlo antes de que lo eliminen Pues bueno chicos, en este mapa aparecemos en este lobby que nunca había visto, por cierto Pero el diseño del lobby pues es muy Fortniteero, si te soy súper honesto, ¿eh? No tiene mucha cosa como que digas Mmm, qué bien parecido a Final Fantasy Freddy's Sin embargo, vamos a comenzar ahora sí la verdadera aventura de esto ¡Hala, a ver! Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba, brother ¡Lol! O sea que tengo que ir a contestar el teléfono Pero, ¿por dónde? No, en serio ¿Por dónde? Ok, aquí tenemos una linterna Afortunadamente Ay, güey, la música está medio tenebrosa, ¿eh? Tengo que brincar ahora ¡Ay! ¡Mato! Dice que ahora los cazadores, refiriéndose a los animatrónicos Acaban de ser soltados Para esconderte y entrar a la grieta Y si tú eres un cazador, métete por aquí ¡Ah, amigo mío! Entonces este mapa se tiene que jugar con amigos Porque si lo juegas tú solo No vas a poder Pues apreciar todo su máximo esplendor de este juego Pero fíjate Aquí tenemos la sala de los teléfonos y de las cámaras Donde se supone que una persona podría llegar a jugar ¿Ok? Y supongo que podrás interactuar con todo esto Que ahorita vamos a intentar interactuar con este mapa Con amigos, o mejor dicho, con gente random Ahora Está muy bien diseñado, ¿eh? Jamás me imaginé Que en Finance of Freddy's se pudiera meterse O explorar por todo el lugar ¡Wow! It's me, dice ¡Ah, mira! Aquí aparece un animatrónico Creo que se llama Foxy, ¿verdad? ¡Lol! Nada más que está medio bugeado Y aparece y desaparece ¡Lol! ¡Y aquí aparece! ¡Lol! Aquí aparecen los demás ¡Wow! Nunca me imaginé ver esto en Fortnite Siempre lo quise A decir verdad Pero nunca me imaginé cómo se vería Recuerden que se supone que Fortnite tiene prohibido Que la gente cree este tipo de mapas Así que ¿Quién sabe cuánto tiempo vaya a seguir estando este mapa Público para todo el mundo? Porque se acuerdan del mapa Donde aparecía una lavadora Y de pronto aparecía Chun-Li Y tú tenías que ayudarla Vale, vamos a la bestia Chun-Li Hola, ¿cómo estás, amiga? Uy, Chun-Li ¿Estás revisando qué hay dentro de la lavadora? Uy, se quedó atrapada Chun-Li Atrapada Ay, ayuda Esta es la misión más importante de nuestras vidas Desatorar a Chun-Li A Chun-Li de la lavadora Porque se quedó muy atrapada Como podrás darte cuenta Pues este mapa duró como mucho Unos cuatro días solo así Y después Fortnite Eliminó ese mapa Y baneó a la persona que creó ese mapa O sea, le baneó su cuenta de Fortnite Lo cual está muy triste La verdad, yo quería seguir viendo más Chun-Li Pero bueno Sigamos con este mapa Porque la única manera de poder jugarlo Es con amigos No sé exactamente cuántos amigos Pero Son como tres o cuatro Yo creo como mucho Como mucho Y eso sería todo, ¿verdad? Creo que sí, es todo No puedo hacer absolutamente nada más Tampoco puedo interactuar con esto Ni nada, ¿eh? No puedo hacer absolutamente nada Así que chicos, ya saben Si quieren jugar este mapa Háganlo con gente de su confianza O con gente random En una partida pública Como ustedes quieran Ahora pasemos al siguiente mapa De Fines of Freddy's Que es creado por otra persona Y que creo que tiene un ligero cambio A comparación de este Ahora, aquí tengo otro código Que si te fijas bien Es muy diferente al anterior Vamos a entrar a él Cabe recalcar que creo que es el mismo mapa Pero con muchos cambios diferentes Debido a que fue creado por otra persona Completamente distinta La verdad es que no sé Cual de los dos sea mejor Supongo que cada uno tendrá lo suyo Pero, por el momento Hasta lo que pude ver El mapa número uno Que acabamos de ver hace un momento Estuvo muy genial Solamente hacía falta jugarlo con amigos O con gente que estuviera En la misma partida Para poder disfrutarlo Pero este otro Quién sabe si también requerirá de amigos Vale, al parecer este mapa Es el de Fines of Freddy's 2 El anterior es el 1 Y ese es el 2 Ok Entonces supongo que sí tendrá cambios Ay, güey Me gustan las cinemáticas, eh Me gustan las cinemáticas que hay Alrededor Ahora ¿Qué pasa aquí? ¿Podemos interactuar con esto? ¿Creando una linterna parece? Dice Crea un flash Laigos Un rayo de luz O algo así dice, ¿no? ¿Y dónde está ese rayo de luz? ¿Dónde está Mi esposa? Que es mi rayo de luz Decía No, en serio, brother A ver, no veo ni madres Está todo completamente oscuro No pasa nada No, sí pasa Más bien voy a tener que subirle El brillo Durante la edición del video Pero si te fijas bien Es literalmente el mapa De Fines of Freddy's 2 ¡Wow! Me sorprende Lo bien detallado Que está, eh Creo que sí se requiere Jugar con amigos Este mapa Porque te dice Repara el skate Arcade strip O sea que repares Una máquina arcade No sé qué Ok Vamos a ver Si la encontramos Ya encontré a chica Y a Al zorro Y a Órale 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 No que mucho miedo, perro No que mucho miedo No que Espantabas Y que comías niños Cómeme el fundillo Decía Pero bueno De ahí en fuera No encuentro la máquina Que tenemos que reparar Esperemos No sea la misma máquina Que Estaba en el inicio Que se me hace Que sí va a ser esa Pero fíjate Este mapa está muchísimo más grande Pero sí está muchísimo más oscuro A decir verdad Ah mira Aquí están las máquinas arcade Que supongo que se referirá a esta A lo mejor sí se puede jugar Sin necesidad de conocer a nadie Ahora dice Crea un flash lag Ok Ahora tengo que regresar Ok Por las misiones que estamos jugando Se me hace Que sí se puede jugar Sin gente Aparte de ti Vamos a comprobarlo Vamos a crear un Un rayo de luz Ahora Colecciona pizzas Y luego Vete con el Juguete de chico O algo así decía Ok Ahora supongo que las pizzas Van a estarse encontrando Muy ocultas Y es que está muy cabrón ver Está muy difícil ver Eh Porque está todo oscurisísimo Brother Y eso que tengo el brillo al máximo Ok No pasa nada Me voy a dejar de Es una pizza Me voy a dejar de quejar Y voy a empezar a recolectar Las pizzas que me dicen Ah Todas se encuentran aquí Sí Porque pide Que Coleccione 5 rebanadas de pizzas Y después de las 5 Ya ahora sí puedo Irme a buscar a chica Y darle la pizza Creo que se la tengo que dar No estoy completamente Ah Aquí tengo una linterna Ay wey No sé si eso estaba todo el rato O qué Pero apenas encontré la linterna Ahora sí ya Por fin Mucho mejor What the fuck Qué pedo conmigo eh Ahí tenemos a chica Ahora se las tengo que dar Ah mira Acá hay otro juguete Ah amigo mío Es que Acá hay otro juguete de chica Y no quería que se la diéramos al otro Ok ahora tenemos que darle las 5 pizzas a chica Ahora el tercer desafío Muy pronto Ah Ah Qué quiere decir esto Qué quiere decir que el mapa Aún no está terminado al 100% Lol Yo ya me estaba emocionando Dije a la bestia Van a hacer un mapa donde Pues chica Pues no va a empezar a perseguir O Freddy O quien sea No va a empezar a perseguir Pero resulta ser con que no Ahora La pregunta es Qué va a pasar primero Fortnite encontrará este mapa Y lo va a tirar Y va a banir la cuenta del chico O Este chico agregará El cuarto desafío Y una conclusión Al mapa del juego Ojalá que eso primero La verdad Para que todos podamos jugar este mapa Con amigos O ya sea solo No sé Y ojalá Pues podamos divertirnos ¿Verdad? Pasaron un buen rato En este sitio Pero por el momento chicos Este mapa todavía no está terminado Tenemos que esperar Yo creo que Un par de días más Para ver Unos desafíos nuevos Y quizás El mapa ya ha finalizado Así que esperemos Si lo logren finalizar Y nos den una aventura Bastante macabra Sería maravilloso